Nuevamente, para hablar del protocolo que todos conocemos, pero siempre apuntando al rubro que me convocó. En este caso fui solicitada por el presidente de Bomberos Voluntarios, Javier Vareiro, ante la flexibilización que se está dando, que realmente es optimista, digamos, para nosotros, dentro de lo que no se estaba haciendo nada. Hoy ya estamos largando de a poquito las actividades, entonces acentuar y seguir con las recomendaciones, ayudando a que se cumpla la ley provincial, la 17-118, uso obligatorio del barbijo, controlando siempre cómo pueden hacerlo desde ese espacio, que es el taxi, el remis, el automotor, con la distancia social, con la higiene de manos, la desinfección, los sanitizantes, para que, bueno, en ese cuidado personal, más que nada, esa conciencia individual. El tema es, a lo que apunto, es que la ley está, está reglamentada, está en vigencia, pero que parta desde el cuidado individual. La conciencia social, en general. Y si nos cuidamos nosotros, eso va a ser colectivo, ¿no es cierto? Me cuido yo y voy a cuidar al que está al lado y se convierte en eso social que decís. Sí, nosotros vemos algunas remiserías que ya lo están implementando, Delia acá, el uso del plástico y todo eso, más allá de que todavía no ha pasado ni por el consejo, ni por ordenanza, sino que es una cuestión de cada propietario y de cada persona que lo hace. Pero también hemos rescatado otras opiniones de otros trabajadores donde dicen, pero a mí me va a complicar con el aire acondicionado, ¿cómo vamos a hacer? Porque la gente va a tener calor. ¿Qué se contesta de eso? Mirá, fueron, en realidad ahí unificaron las inquietudes y bueno, el trabajo parte, es el proceso, ¿no es cierto? Es lo que le explicaba. Es un proceso, es un proceso, es una cuestión dinámica. Hoy por hoy, para ayudarnos, digamos, a tolerar esta situación, tenemos que privarnos de ciertas cosas para poder avanzar con el trabajo. O sea, es salir un poquito de esa zona de confort, de venir con el aire encendido y que el pasajero se sienta bien. Hoy tenemos que tener las ventanillas bajas, mucho aire, mucha ventilación, oxigenación, cuidar en extremo el separador con el material acorde, como lo elijan, pero siempre que sea transparente, ¿no es cierto?, que hagas la separación del conductor con el pasajero, con los sanitizantes, ahí. Me preguntaron también si podían usar guantes para el caso de cuando están acostumbrados a usarlo. Le dije que el guante, en realidad, es un elemento descartable, que en este momento no sirve mucho. Se dio en un momento, pero para utilizarlo no es, digamos, lo ideal. Lo ideal en el momento de conducir, porque ya manipular a objeto, el contacto con la gente, el guante no va a hacer la misma desinfección que las manos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la mano liberada, nos desinfectamos, nos lavamos, pero en el caso de que no se pueden lavar, la barrera de contención es el alcohol. Le di los tips, cómo trasladar, con los rociadores, o sea que ningún pasajero suba al taxi o al remis sin barbijo. Eso es taxativo, taxativo, sin barbijo. O sea, si el conductor lo hace, el cliente lo va a adoptar.